El día de hoy estamos muy contentos y orgullosos de que en el foro de Ventaneando estén en vivo y en directo y nos van a cantar Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio al piano y Francisco Céspedes, por supuesto, que son muy bienvenidos. Gracias por invitarnos, mil gracias. Pues el maestro que acaba de llegar, maestro, ¿sí o no? Hace un ratito. Del avión, del avión al foro. Me parece muy bien. ¿Cuándo empieza la gira? Claro, Susana, empezamos en abril 2 aquí en el Metropolitan y luego nos vamos de gira Monterrey, Guadalajara, toda provincia. Maravilloso. O sea que vamos a estar ahí, en su casa. En su ciudad. Ahora, en su ciudad. En su ciudad. Se me antoja tu vida este nombre, ¿de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene? A ver, maestro, ¿de dónde viene la canción? El tema del maestro Céspedes. Pero yo te lo juro que no fui yo el que propuse nada. Ya, ya. A ver, un poquito. No sé a quién, no sé quién lo propuso, pero fue una muy buena idea. ¿De verdad? Excelente. En un flow, y se me antoja tu vida, cada vez cuando pase, se me antoja mirarte a ti, cuando el caca la risa. Y no quiero dejarte sin bañar en los ojos, con capricho de todo, de todo y lo que falte. Gracias. Y voy a darle la risa que falta. ¿Canta conmigo un poquito? Y voy a dar tu vida. Una nueva risa. No, no me la asompo. ¿No te la asompo? No. Ni con arbol. Y además vamos a cantar. Claro, de las ganancias y arte. Vamos a cantar tangos también, porque al maestro le encanta hacer tangos. Las ganancias y arte. En un igual son. Le espera ahí. Le espera y Gartel. Ay, qué bonito. Claro, nos seguimos. Sí, usted síguese. ¿Ah, sí? Acariciame el sueño. No hay wiki ni me escala. El suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y este negro. Y si es mío el ámparo, de tu risa leve, que es como un cantar. Ahora ya que alta mi herida, todo, todo se olvida. Y la noche y la tarde, que me quieras, la rosa engalada. La rosa eres tú, y al viento se vestirá de fiesta, se vestirá de fiesta, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Y al viento las campanas dirán... Y la noche, la noche, la noche... Doctor Raúl. La noche, la noche, la noche que me quieras, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, las estrellas celosas, miraban un pasado, sus almas avaletas, y un rayo misterioso, la brilló en tu pelo, lucierna, curiosa, que me quieras, que eres mi amor. Un suelo. ¡Woo! 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 Hay mucho fuego aquí, ¿eh? No sé ustedes, pero yo tengo calor. Tengo calor. Hay una amistad muy grande. Oye, pues sí, de muchos años. Y una admiración, sobre todo. Yo creo que estos dos maestros nos hemos seguido toda la vida en pensamientos, en sueños, en todo, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Además tienen una conexión tremenda, o sea, solamente con la mirada ya saben qué tema sigue o qué tema van a improvisar. Ya saben todos, están conectadísimos. Oye. Con suerte, con suerte. Para el 2 de abril van a estar todos. El show se llama ¿Se me antoja tu vida? Se me antoja tu vida. Pues la canción de ese gran compositor. ¿Se me antoja tu vida? ¿Y de quién fue la idea de juntarlos? ¿De quién fue, maestro? Ay, qué pena, pero fue mía. ¿Cómo debe ser? Claro. Sí. Fue mía, claro. Porque además tenemos algo en común, este, que es el amor tan grande que tuvimos por el maestro y que seguimos teniendo por el maestro Manzanero. Y eso fue lo que nos juntó de principio, ¿no? Este, creo que los tres nos quedamos con las ganas de seguir cantando con el maestro Manzanero. Yo sigo cantando con él. Yo también. Cuando me fumo algo. Tú, vale. Bueno, tú también. ¿Por qué no? Y aparece Manzanero. Por supuesto. Y aparece Manzanero, que es una joya y que creo que nos ha hecho, ha hecho que nuestras mentes agrandes. Es el enlace en la vida de tanta gente y en la vida de nosotros, los artistas. Y de tantas parejas que las unió, que además esas canciones... A través de su música, claro. Que una de cada canción de Manzanero de repente forma parte de la historia de nuestras bodas, de nuestros romances. De todos. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no seguí que no fuera por ti. Así es, como te amé, como yo te amé, por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. ¿Cómo yo te amé? No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti. Para así saber cuánto yo te amé. ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡El 12 de abril, ¿cierto? ¡Los estaremos! ¡Los estaremos! ¡Los estaremos! ¡Los estaremos! ¡Un gusto estar aquí! ¡Los estaremos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Los tenemos que ir para la televisión ahora! ¡A donde quieran! ¡A donde quieran! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias chicas! ¡Vamos y venimos! ¡Muchísimas gracias! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana ¡Te vamos hoy a ventanear!